Al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional y a los miembros de la Organización de Estados Americanos OEA que se encuentran en nuestro país, impactante informe del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala revela violación a los derechos humanos de los hermanos Valdés Pais. Tres años sin derecho a juicio justo, el retardo malicioso del proceso es causa de las repetidas, abundantes e infructuosas acciones dilatorias y entorpecedoras de la CICIG, las cuales continúan. Por tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, en conciencia y con base en las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala en el Decreto 5486, reformado por el Decreto 3287, ambos del Congreso de la República de Guatemala resuelve declarar la violación al debido proceso y al derecho de ser juzgados en un plazo razonable de los denunciantes José Estuardo Valdés Pais y Francisco José Ramón Valdés Pais en su calidad de sindicados dentro del proceso penal número 1070-2009-883 Los hermanos Valdés Pais pedimos ir a juicio Guatemala, junio 2013 свes长 Municipal número 1070-2009-883 En cuanto de la información sobre los desigualdivos desigualdivos, mãos que han sido Bryce en soi, 2018 Segunda testimonio también San Diego Valdés Pais